Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros en su revista Buenos Días Nicaragua de igual manera hoy le traemos un tema donde muchos se van a sentir identificados y muchísimo mejor vamos a tener dos rifas para las primeras dos personas que nos llamen los números de teléfono van a aparecer verdad en pantalla y que se van a ganar bueno van a ganarse esto café riquísimo verdad que nos traen de café con alma así que estén pendientes si nos están sintonizando en este momento estamos haciendo dos rifas para los primeros dos ganadores ya sea él o ella que nos sintonicen y qué rico una taza de café puede cambiar drásticamente nuestro día verdad o nuestras mañanas porque generalmente sabemos que amanecemos y lo primero que hacemos es ay tengo antojo de un café el café trae mucha energía y bueno que igual manera que nos va a contar quien tengo en visita el día de hoy es a Dina Patricia Córdoba verdad ella nos está visitando de café con alma y nos va a comentar un poquito verdad por qué mejora el café en nuestro día en nuestras mañanas buenos días Dina cómo está cómo amanece y muchas gracias por estar acá con nosotros gracias muy contenta de poder acompañarles a ustedes acá en el set y también a todos los televidentes que en esta mañana estoy segura que ya tomaron su tacita de café seguramente muy a las seis y media porque las personas se levantan cinco y media a seis y media ya están desayunando cuidado ya desde las cuatro de la mañana más las personas del campo así es las personas del campo a las tres de la mañana y yo he tenido la experiencia de estar en contacto directo con las personas del campo y con las personas también que en su momento también me han vendido café y sé que la primera bebida o lo primero que hace la persona en el campo es tomar su tacita de café el café de palo que el café de palo y este es café de palo 100% puro puro y realmente ahora yo les digo a las personas no es que si no es con alma ese café café con alma si no hay café con alma si 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 no es café con alma no no es tan bueno le digo bueno pero es parte de 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 mi de mi trabajo también y aparte de disfrutar y darle también mucho dinamismo de de saber que es un negocio pero también es algo que disfruto y como lo dice mi marca café con alma todo lo que hago desde el hecho de de contactarme con las personas que me venden este producto es hacerlo con todo el amor y con toda la buena energía que es lo que da el café claro que sí si bien sabemos la fatiga el desánimo el bajo rendimiento físico son multifactores verdad que desencadenan también lo que puede ser el estrés la falta de sueño padecimiento digamos o con los alimentos que incluimos en nuestra dieta a diaria pueden ser consecuencias de nuestro estado de ánimo y capacidad intelectual ahora cuéntenos qué es lo que trae el café que a nosotros nos hace despertarnos un ejemplo quitarnos el sueño el aburrimiento más para los estudiantes evitemos las bebidas energéticas que sabemos que traen cafeína pero no como lo que es el café generalmente que es lo que trae el café como tal que nos hace despertarnos la esencia del café es la cafeína y si sabemos que la cafeína como tal es un estimulante más cuando es café 100% puro es decir que este no lleva ningún otro otro químico que pueda alterar nuestra nuestra salud porque efectivamente es un estimulante de neurotransmisores de aquella hormona la dopamina la serotonina que son los los neurotransmisores a nivel cerebral y orgánico que nos permiten que nosotros podamos sonreír que podamos tener una plática amena que ustedes cuando se presentan ante las cámaras ustedes puedan estar con un estado de ánimo que contagie porque eso sucede fíjate que yo lo he analizado cuando nos reunimos entre amigos y colegas a participar de algún tema y generalmente nuestra bebida por excelencia es el café yo creo que de ahí surge de ahí surge la idea porque generalmente nos reunimos en lugares de nuestra Nicaragua por ejemplo que son personas emprendedoras también que están iniciando proyectos llenos de sueño y motivación y generalmente lo que pedimos la mayoría es café entonces nuestra ya luego nos contagiamos de sonrisa de hasta surgen nuevas ideas ¿por qué? porque el café nos estabiliza nos estabiliza y nos llena de esas energías que necesitamos nosotros para nosotros mismos en primer lugar así de igual manera también estaba leyendo que el café proporciona vitaminas riboflavina y niacina que es B2 y B3 misma que ayudan a generar una producción saludable de neutro transmisores de igual manera beberlo por la mañana lo que estábamos hablando al inicio de la revista no solo nos mantiene alerta y despierto según hay un análisis que en el 2016 sugiere que la cafeína puede contribuir ¿verdad? a una disminución significativa de lo que es la depresión además aumenta la liberación de neutro transmisores que mejoran el estado de ánimo como lo que comentaba usted la dopamina y la noradrenalina ya ahí va mi nombre incluido ayuda bastante lo que es la cafeína y bastante rico de hecho cuando sentimos que están preparando este café de palo ¿verdad? se siente un olor delicioso y uno dice que rico huele a café por donde pasa a lo mejor la gente está haciendo café pero es malo el consumo excesivo de cafeína es malo claro que sí como toda sustancia o como todo lo que nuestro cuerpo recibe el exceso de él puede causar también situaciones o síntomas adversos por ejemplo no está recomendado para una persona que es hiperactiva para personas que tienen algún diagnóstico o síntomas de ansiedad porque ¿qué es lo que pasa? recuerda que este te activa así es y definitivamente una persona que tiene síntomas de ansiedad esto lo que va a hacer es elevar esos niveles de ansiedad en el otro caso que mencionaba acerca de la depresión en el caso de la depresión es que el estado de ánimo está muy bajo o sea entonces las personas tienen muchos sentimientos de tristeza y recuerda al tomarte tu tacita de café que te activa entonces pero lógicamente no como un tratamiento porque este la reacción de la cafeína dura aproximadamente 6 horas 6 horas entonces luego de 6 horas ¿qué va a pasar? no lo puedes tomar como tratamiento porque luego vuelve el síntoma entonces en estos casos de que ya estamos hablando de un diagnóstico de depresión lo ideal es acompañar este proceso con un profesional de la salud y lo más recomendable de tomar ¿cuántas tazas de café uno puede tomar al día? porque hay personas que toman hasta 12 tazas de café una que porque se está levantando otra que porque es mediodía otra que porque ya es las 3 de la tarde da sueño las 5 de la tarde porque ya es la hora de salida las 6 de la tarde porque ya estamos en la casa las 8 porque ya pasó el noticiero un ejemplo las 9 de la noche porque beber café me da sueño entonces la gente o las 10 de la noche porque tengo que trabajar y tengo que estar despierto activo pero ¿cuántas tazas de café usted cree que es recomendable para tomar al día? fíjate que es un dato muy interesante y aquí hablábamos del tema de la adicción no mencionamos la palabra adicción pero aquí estamos hablando de que ha subido el número recuerda que eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento que tanto estás durmiendo estás durmiendo por las noches es importante dormir y el café lo que hace es que te activa si a las 6 de la tarde consideras que tomar una taza de café te va a activar y te va a mantener despierta hasta las 12 de la noche entonces no es considerable no es recomendable tomarlo porque te va a activar y por lo tanto el sueño se te va a ir el café puede ser bueno pero al mismo tiempo ¿cómo tomarlo? porque las personas a veces nosotros decimos dos cucharaditas o dos sobrecitos de azúcar pero las personas se acceden a veces con le echan como creo que la mitad del tarrito de azúcar o lo dejan más dulzudo uno porque le gusta lo dulce otro porque lo beben simple ¿cómo lo recomiendan tomar el café? bueno eso va a ir en dependencia de cada persona recuerda que anteriormente teníamos las recomendaciones del doctor sí de la diabetes entonces eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento y que no es la misma receta para todas las personas porque hay algunas personas que por ejemplo el exceso de azúcar hace daño pero en otros casos se les recomienda que anden caramelos que consuman o que consuman también el café con cierta medida de azúcar entonces eso tiene que ver muchísimo con cómo me gusta y hasta dónde lo que estoy consumiendo me está afectando o beneficiando mi vida ahora el café puede afectar nuestras emociones y nuestro estado de ánimo sí sí recuerda que estábamos hablando del tema de la depresión que en la depresión lo que hay es un bajón de tristeza entonces las personas de estado de ánimo y las personas se toman su café se activan pero en el caso de la ansiedad es reducirlo entonces así y aquí el set duele riquísimamente a café bueno ya tenemos a nuestros amigos que nos llamaron verdad pero yo quiero hacerlo como una tómbola a ver si me ayuda escoja un número del uno al tres así cortito del uno al tres bueno el tres porque es mi favorito el ganador ganadora es Armando Orozco Ríos verdad él es de Juigalpa desde Juigalpa nos está llamando a ganarse o sea tenemos sintonía desde Juigalpa que está pendiente a nuestra revista y se ha ganado lo que es una bolsa de café de palo verdad elaborado naturalmente y de café con alma vamos con el segundo ganador ahora dígame el número del uno al dos uno el uno bueno le voy a dar la sorpresa a mí me encanta cuando hacemos rifas ayer tuvimos una rifa también de de una pulsera con unos aretes y hoy tenemos la rifa de lo que es un café pero yo le voy a dar a usted el ganador usted va a decir de dónde nos llama y el nombre de la persona verdad que el de Juigalpa nos va a venir a visitar hoy va a venir en horario de oficina mañana mañana me están comentando él va a venir aquí lo esperamos verdad para darle su obsequio muy bien el segundo ganador es María Isabel Tellez González 21 de febrero es el bar 25 es un barrio de acá de Managua sí nos están sintonizando desde el barrio 25 de febrero el ganador es María Isabel María María González María González que disfrute este delicioso café que seguro le va a encantar y a sus amigos y a sus familiares porque me ha sucedido ahora cuéntanos dónde nos podemos dónde la podemos localizar a usted para poder comprar café sí a través de mi número telefónico 81 30 06 27 y también los días viernes y domingo estamos en la feria del MEFCA ok entonces en el kilómetro ocho y medio carretera Masaya los días viernes de ocho a cinco de la tarde y en Avenida Bolívar los días domingos de las ocho a las cinco de la tarde café con alma café con alma definitivamente tiene un logo bastante especial seguro que no se van a confundir y estamos previamente identificados ahí así que bienvenidos y los redes sociales facebook café con alma e instagram también café con alma perfecto ya saben donde pueden localizar café con alma para que ustedes puedan comprar esta exquisitez porque huele divino así de que 100% los recomendamos y gracias por estar en sintonía para todos ustedes y los ganadores de esta rifa vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista buenos días nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no 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 ¡Gracias!